Ahora vamos a ver el modelo GSR120LI. Esta herramienta es un éxito absoluto en los atornilladores de 12 voltios, ya que tiene aún más autonomía, más velocidad y siendo la más compacta en el mercado. ¿Por qué decimos que tiene más autonomía? Porque ahora cuenta con una batería de 2 Ah y esto ofrece más rendimiento y tiempo de uso. ¿Por qué decimos que tiene más velocidad? Porque ahora cuenta con 1500 revoluciones por minuto, conocido RPM, y esto lo hace más rápido de su categoría. También tiene un mandril de 3 octavos o 10 milímetros para colocar brocas para madera o para metal. Al igual que con la 3.6 Bosch Go, cuenta con tecnología ESP. Esto protege la herramienta contra descargas profundas para evitar un cortocircuito entre las celdas y su tiempo de carga al 100% es de 65 minutos. Con una sola carga en madera blanda con tornillos de 3.5 x 30, el GCR 120 LI puede atornillar hasta 650 unidades.